Ese componente me debe llevar a qué? Me debe llevar a un proceso de evaluación formativa y ese proceso de evaluación formativa debe ser didáctico, amable, que por fin lo que no pude aprender en clase lo terminé aprendiendo en la evaluación. Hacia allá va el mundo hoy y eso me debe llevar entonces a un sexto momento, que es la meta evaluación, es la evaluación de la evaluación. Es decir, que nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes tomen conciencia, tomen conciencia de lo que saben, de lo que no saben. Tomen conciencia de a qué otras fuentes pueden acudir para poder salir de las dudas que la clase les ha generado, verdad? Y esa meta evaluación también la tiene que hacer el docente. Es una meta evaluación que hace el estudiante y es una meta evaluación que hace el docente para revisar, analizar el desarrollo de su clase, ver los resultados y terminar concluyendo que hay mucho por mejorar, hay mucho por cambiar, hay mucho por transformar y que la próxima clase me tiene que salir mejor. Porque gracias a mi meta evaluación me he dado cuenta que no todos aprendieron, me he dado cuenta que mi clase fue monótona, aburrida, nada atractiva. Y me he dado cuenta que yo hablé más que el estudiante. En este caso, pues, estoy dando, es una conferencia, por eso estoy hablando más que ustedes. Pero en una clase necesitamos que el estudiante realmente sea el protagonista, el que hable más. Pero si no nos hacemos meta evaluación cotidiana, no podremos entonces nosotros descubrir esto. Miren, colegas, la conclusión de todo el proceso que es el plan de mejora, es decir, no tiene sentido todo lo que es puesto si no decido siempre permanentemente implementar un plan de mejora. ¿De qué? De mis clases y de el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. He detectado que hay unos estudiantes que van volando, muy poquitos, otros ahí van aprendiendo lo básico y otros necesitan aprender porque es que no han aprendido es nada. No puedo seguir mis clases la otra semana y la otra semana y la otra semana sin tomar conciencia de que hay algo que no estoy haciendo bien porque no todos me están aprendiendo. Por eso el plan de mejora no es algo que se decide a final de año después de una evaluación institucional o algo que establecemos al principio del año y vamos a ver cómo lo hacemos durante el año. No, señor. El plan de mejora es un compromiso cotidiano, permanente.